Música Reflejos de Cristo Luz Oh Cristo, Sol Naciente Enseñanos a discernir Esas mil y una pequeñas estrellas Humilde reflejo de tu luz inextinguible Que iluminan de vez en cuando Nuestra grisácea vida cotidiana Un pueblo que se sacude al yugo de la dictadura Recobra su libertad y su dignidad Epifanía de la esperanza Una estrella se enciende en nuestra noche Un joven tecnócrata que en una sociedad Que rinde el gusto al lucro y a la rentabilidad Lo deja todo y entra en un convento Epifanía de la gratuidad De la absurda e imprevisible Llamada al absoluto Una estrella se enciende en nuestra noche Un misionero que muere de agotamiento En medio de su país de adopción Un médico voluntario que en lugar de hacer carrera Chapotea en el barro de un campo de refugiados Epifanía de una solidaridad Del don de sí Una estrella se enciende en nuestra noche El embeleso del padre inclinado sobre la cuna de su hijito El placer del poeta que esculpe las palabras Del músico que armoniza los sentidos Del evanista que labra la pata de una mesa Epifanías de la alegría de crear Una luz se enciende en nuestra noche Una religiosa contemplativa que rebosa alegría interior Y cuya risa es una cascada de frescor Epifanía de la pureza y la armonía encontradas Una estrella se enciende en nuestra noche Cuántas epifanías de tu luz, Señor Cuántas estrellas se encienden cada día Para quien todavía sabe mirar Somos Pasos del Creyente Tu nuevo canal católico Seguinos Suscríbete At contempt big Tu cerca tearp Cu Oracle Si te понyeststala Cuarto Cuarto Encuentro Cuarto 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 Cuarto